El doctor Marcelo Seco Arias es doctor en Medicina y Tecnología Veterinaria de UDELAR. Hice un posgrado en la Universidad de Minnesota sobre carne y tecnología. Fue director de frigorífico Tacuarembó entre los años 93 y 2006. Pertenece a la Junta del Instituto Nacional de Carnes desde el año 2009 hasta el presente. Es director de Marfrigo, Uruguay y Chile. Y además es la tercera generación de productores agropecuarios. Doctor. Buenos días. A mí me da un poco de temor, Pablo, que los consignatarios que se supone que están en el medio los salteaste. Y después empiezan los reclamos y si van y si no van. Perdón, pero agarro el desafío. Lo primero, dos cosas muy importantes que quiero destacar. Primero, la calidad de presentación de Gil, que como bien él dijo, es un reflejo de un trabajo que INAC ha hecho. Un INAC que nosotros mismos muchas veces lo hemos cuestionado y que con muchas diferencias, como muchas veces tenemos con el doctor Frati. Yo creo que en ese contexto se han ido, y un equipo humano interesante, como es una institución humanamente muy poderosa. Hay mucho conocimiento y muchísima información ahí adentro. Yo creo que con diferencias, con aciertos, con errores, con una discusión a veces un poco más acalorada, a veces menos. Yo creo que ha tenido un trabajo de destaque. Esto es solo una muestra. Fernando, particularmente, es un buen presentador y como bien él dijo, hay un equipo humano atrás que está desde las plantas, trabajando, armando los stands en el mundo entero, recibiendo presiones de todo tipo. Y gestionando lo que es parte del aseguramiento de nuestro producto, pero le reitero, es una cosa que la quiero destacar, porque así como en su momento, o hace muchos años, para los que nos criamos en esto, fuimos muy críticos. Por supuesto que vamos a seguir siéndolo de buena fe. También es cierto que se hacen y se hacen cosas muy buenas y muy interesantes ahí adentro. Lo segundo es que cuando Olaberri me invitó y Pablo a estar acá, yo acepté con gusto, más allá del momento, la efervescencia del momento en sí, principalmente porque también conozco los bueyes que aro y con Ricardo, con Andrés, con Alfredo, siempre hemos tenido, más allá de las diferencias, una conversación de nivel. Y desde ya reafirmo eso porque es lo que con diferencias no podemos perder. Sinceramente, reflexionar después de la presentación de Gil, está bravo, ¿no? Yo creo que es muy completa y como yo digo, a veces intento ponerme del lado de la generación de la producción y uno ve que el desafío que tiene el que genera un producto, el que lo procesa y el que lo tiene que vender, es cada vez más complejo. Yo me crié en un frigorífico haciendo negocios de 8 a 10 meses, carne con hueso Brasil, contratos de un año, dos años, de carne resfriada porque no era, era enfriada, bueno, hay acá que andaban con los termómetros en la vuelta, pero era un negocio muy simple, básicamente sujeto a grandes compañías, en ese momento Swift tenía una presencia muy poderosa en América y que los que somos criados en zona de frontera sabemos lo que es el efecto de las variables de tipo de cambio o algunas decisiones políticas y eso era lo que básicamente hizo crecer, caer o subsistir, más allá de un componente de gestión, a la industria en Uruguay. O sea, los grandes saltos de la industria en Uruguay en materia de crecimiento y con eso de la producción han sido marcados por decisiones no tanto estratégicas desde el punto de vista empresarial, sino básicamente comerciales, económicas y políticas muy fuertes. El comercio es muy complejo, la misma complejidad o más que tiene la producción tiene innumerables variables y yo lo que creo, sigo creyendo en ese desafío que tenemos todos de intentar digerir toda esa información que nos llega en forma permanente y saber que cuando en un país netamente exportador, que ahí quiero hacer una pausa, que muchas veces nos olvidamos del mercado interno y ahí hago un pequeño paréntesis en el sentido de que muchas veces referimos nuestra composición de precio interno en función del precio exportador y nos olvidamos que hay un 30, un 30 y algo por ciento de la carne que se vende internamente en Uruguay y que, y que se me entienda bien, particularmente en este año pasado, su evolución de precios estuvo por debajo de la inflación. Esto no es ningún, no tiene doble mensaje, simplemente que es un mercado en el cual la capacidad de generar valor es más limitada, somos unos excesivos consumidores de carne bovina y de otras carnes, pero especialmente de carne bovina, tenemos una principal aversión por alguna estructura de cortes, pero básicamente somos nuestro primer cliente y nuestro primer cliente no necesariamente, y así lo demuestran las estadísticas, es el mejor generador de valor y por eso, con la información que vamos siguiendo mes a mes, el precio promedio de la tonelada del mercado interno equivalente de Carcasa ha estado entre 300, 350, 400 dólares por debajo del precio de formación de tonelada de exportación. Quiero resaltar eso, no sólo por cómo se compone realmente el ingreso de formación de precios, sino básicamente porque atrás de eso hay un trabajo muy fino de la gente que tiene que desagregar esos números y generar esa base estadística que se viene perfeccionando y es uno de los objetivos de materia de información que el INAC ha tenido el año pasado y este año básicamente liderado en el Departamento de Asuntos Económicos. Vuelvo al escenario de lo complejo que es y muchas veces lo más complejo aún, más allá de algunos momentos comerciales en particular, es lograr consolidar, como bien decía Ricardo, pensando en esa madurez que muchas veces a todos nos gustaría poder ver reflejada en la estructura de mercado, lo que son los vaivenes comerciales, los que son la estrategia desde el punto de vista industrial, que hoy hay otra composición de compañías en Uruguay, obviamente más concentrada, no tanto más, se acuerda del Congreso de la Federación de Durán, no hay un trabajo muy interesante, pero que sí responden a intereses de multinacionales que intentan penetrar en el negocio de suministro de proteínas, que también nos olvidamos muchas veces que, porque la carne es como la selección, como está acá, que es tema de todos los días, pero nos olvidamos que en otros rubros ya pasó, que hay otros productos agropecuarios que sus cadenas están muy fuertemente concentradas, con mayor éxito, con menos éxito, y que muchas veces no vamos tanto a revisar su estructura de formación de precios, ¿por qué? Porque la carne es un tema de todos, y creo que también tenemos en la carne en Uruguay un valor que es absolutamente, y les digo, a mí me toca estar en Río Grande, me toca estar en Brasil Central, en Chile, en Argentina, de las cadenas que yo conozco, no tiene nadie la información como productor, como distribuidor, como minorista, como industrial y como exportador, no tiene nadie la información que tenemos en Uruguay. Entonces, ese valor, que es mérito de todos, de algunos más, porque son los que laburan en eso todos los días, cuidémoslo, usémoslo de la mejor forma posible. Eso es parte también de lo que nos permite alimentar un poco el oso para pelear un rato, si no, si tuviéramos tres datos, nos aburriríamos un poco. La otra realidad es que Uruguay tiene un valor, que por intentar agregarle algo a lo que decía Fernando, Uruguay tiene un valor que va generando un arcoíris de mercados en forma permanente. Recién un viejo y nuevo amigo, hace un ratito de afuera, me preguntaba, cuál es la parte de atrás del árbol, y va cambiando. O sea, Uruguay tiene un rancho que le va moviendo su frente, de acuerdo a cómo venga el viento. Yo recuerdo algunas charlas con Alfredo, de decir, estamos muy jugados al mercado de Estados Unidos, nos va a pegar, así como en el 96 entramos a Estados Unidos y todos esperábamos que la carne subiera un 20, un 30% y no subió, bajó, porque agarramos el peor momento desde el punto de vista económico para entrar a Estados Unidos. Después nos concentramos fuertemente en el mercado americano, incluso con más que quintuplicando el volumen fuera de cuota con relación a cuota, pagando un arancel de un 26% pero básicamente porque era nuestra mejor opción. Y si uno mira año a año el abanico y pinta de colores el abanico del mercado, Uruguay es bastante camaleón por suerte. Y ese es el principal arma que tiene Uruguay a la hora de la formación de valor. Incluye el mercado interno. Un mercado interno que lo normal sería que con la recuperación del poder adquisitivo que tuvo la salariada en Uruguay y su reacción inmediata a consumo, más allá de su cultura de dieta, sería o estaría encontrando un techo más bien declinando su nivel de consumo y sigue habiendo un desafío que es nuestro saldo exportador. En ese saldo exportador, yo recuerdo una conversación, una vez en Nueva Zelanda decía, ¿cómo ajustan ustedes un tipo de cambio? Y era en función de, tenía una canasta de monedas. Y Uruguay no lo hace, pero nosotros sí tenemos que hacerlo, que ajusta su estructura de valores en función de la canasta de precios y la canasta de tipo de cambio que va tomando. O sea, que uno escuche que se apreció la moneda china, o el rublo, o devaluó a Rusia, o se fortalece el dólar en el mundo, esos son variables que al otro día te pegan. Mucho más que si la faena subió 5.000 reyes o va a subir 3.000 reyes la semana que viene, o se van los judíos y vienen los judíos. Es imponente el impacto que eso tiene. ¿Por qué? Porque China, porque la Unión Europea, dentro de sus diferentes ventanas de cuotas, porque Estados Unidos, porque Canadá con su sistema de licencia, porque la relación de cambio con Brasil, todos la conocemos, lo que es Brasil es fiesta o llanto, en el sentido de que uno puede estar haciendo una fiesta y por una decisión al otro día estar en algo todo lo contrario. Nuestra relación con el resto del mundo, básicamente, que intentamos desconcentrar de la mejor forma posible. Y eso hace una canasta de mercados tal que, sumado al riesgo moneda, haga que uno tenga que estar, en el buen sentido, moviendo la cabeza de la yegua permanentemente para ver dónde enfocar o dónde poner un poquito más de velocidad. Nos hace perder... Es decir, cuál es la parte de atrás del árbol, ¿no? Y va cambiando. O sea, Uruguay tiene un rancho que le va moviendo su frente de acuerdo a cómo venga el viento. Yo recuerdo algunas charlas con Alfredo de... Estamos muy jugados al mercado de Estados Unidos, nos va a pegar. Así como en el 96 entramos a Estados Unidos y todos esperábamos que la carne subiera un 20, un 30% y no subió, bajó, porque agarramos el peor momento desde el punto de vista económico para atrás de Estados Unidos. Después nos concentramos fuertemente en el mercado americano, incluso con más que quintuplicando el volumen fuera de cuota con relación a cuota, pagando un arancel de un 26% pero básicamente porque era nuestra mejor opción. Y si uno mira año a año el abanico, pinta de colores, el abanico de mercado, Uruguay es bastante camaleón por suerte. Y ese es el principal arma que tiene Uruguay a la hora de la formación de valor. Incluye el mercado interno. Un mercado interno que lo normal sería que con la recuperación del poder adquisitivo que tuvo la salariada en Uruguay y su reacción inmediata a consumo, más allá de su cultura de dieta, sería o estaría encontrando un techo más bien declinando su nivel de consumo y sigue habiendo un desafío que es nuestro saldo exportador. En ese saldo exportador, yo recuerdo una conversación una vez en Nueva Zelanda, decía, ¿cómo ajustan ustedes un tipo de cambio? Y era en función de, tenían una canasta de monedas. Y Uruguay no lo hace, pero nosotros sí tenemos que hacerlo, que ajusta su estructura de valores en función de la canasta de precios y la canasta de tipo de cambio que va tomando. O sea, que uno escuche que se apreció la moneda china o el rublo o devaluó a Rusia o se fortalece el dólar en el mundo, esos son variables que al otro día te pegan. Mucho más que si la faena subió 5.000 reyes o va a subir 3.000 reyes la semana que viene, o se van los judíos y vienen los judíos. Es imponente el impacto que eso tiene, ¿por qué? Porque China, porque la Unión Europea, dentro de sus diferentes ventanas de cuota, porque Estados Unidos, porque Canadá con su sistema de licencia, porque la relación de cambio con Brasil, todos la conocemos lo que es, Brasil es fiesta o llanto, en el sentido de que uno puede estar haciendo una fiesta y por una decisión al otro día, estar en algo todo lo contrario, nuestra relación con el resto del mundo, básicamente que intentamos desconcentrar de la mejor forma posible, y eso hace una canasta de mercados tal que sumado al riesgo moneda, haga que uno tenga que estar, en el buen sentido, moviendo la cabeza de la yegua permanentemente para ver dónde enfocar o dónde poner un poquito más de velocidad. ¿Nos hace perder posición o nos hace perder fuerza en materia de estrategia? Sí, es muy difícil estructurar una estrategia dentro del mercado americano con 20.000 toneladas de cuota, hoy porque está subiendo, pero dentro de 3, 4 años, estructurar una estrategia de mercado realmente lleva tiempo, esfuerzos públicos y privados, la hemos hecho creo que de la mejor manera posible, en común acuerdo de todos, y reitero, con una fuerte y acalorada discusión y una muy fuerte inversión, que básicamente no, que genuinamente sale del sector, y eso hace muy difícil muchas veces lo que se nos reclama, que es profundizar en el mercado, en el agregado de valor. Hay algunas presentaciones y algunos informes que hacen dónde está realmente la capacidad de captación de valor, y obviamente está cuanto más cerca uno esté de consumidor, y ese ejercicio es el que modestamente intentamos hacer, o creo que intenta hacer toda la industria uruguaya, en nuestro caso hacemos lo que podemos, estando adentro de Chile como importadores, estando adentro de Estados Unidos como importadores, estando generando procesos de valor agregado, digamos, o procesos adicionales al músculo crudo en Uruguay, ese es un poco el desafío que es permanente. A la hora de las señales, como bien decía un colega y amigo, yo creo que si fuera por señales tendríamos un, vamos a quedar ciego, de tantas señales que uno recibe. El tema es cómo uno interpreta y puede bajar de un ritmo comercial y político a un ritmo biológico. Es, a nadie nos gusta pensar en desacelerar un proceso de cría que venía creciendo, pero la realidad que para el productor es un negocio. Y si las relaciones de precio cambian, y no solamente entre el productor o los diferentes eslabones de negocios que hay dentro de la cadena de producción, será responsabilidad o estrategia de cada uno en su negocio intentar identificarlas e intentar mover su negocio para donde sea. Reitero, los tiempos biológicos son extremadamente lentos y perversos como para poder pensar en dinamizar el negocio con la misma velocidad. Creo que hemos hecho muchas cosas bien, le hemos cerrado en un montón de cosas como sector, hemos estado expuestos a un mundo que el Uruguay pocas veces conocía, basta mirar el precio de la tierra, seguimos estando, por suerte, por un marco de condiciones que extremadamente hay que cuidar, expuestos a un mundo de afluencia de capital que el Uruguay pocas veces yo vi en mis 46 años. Hay un gran desafío de pasar a producir alimento, no somos más frigoríficos, puede quedar algún frigorífico en Uruguay, somos productores de alimentos, todas esas cosas que Fernando decía, de inocuidad, que a veces parecen tan lejos, te pegan o te sacan en menos de 24 horas. Australia ayer tuvo una restricción de su ingreso a Rusia, principios eran de algunas plantas, aparentemente es de todas sus plantas, que obviamente la está negociando, no sé cuánto hay de microbiología, de política o de algo más atrás de esas decisiones, pero nunca hay una variable sola. Y yo hoy de mañana temprano estaba hablando para afuera, y para afuera es para el país, porque el interior no es afuera, el interior es adentro. Y me decían, ¿cómo fue la historia de las tos en Uruguay? Y dejar de vacunar en el 94, libre en el 96, con una categoría, primero una categoría libre sin vacuna, y después inventamos técnicamente una categoría de libre con vacunación, todo lo que pegó y salió y dolió, y eso parece que es historia tan lejana. Bueno, hoy la aftosa, que sigue siendo una enfermedad importante, política y sanitaria de riesgo, tiene cantidad de primas hermanas dentro del marco sanitario que hacen y pegan mucho al valor de nuestros productos. Pero reitero, yo creo, quiero destacar tres, cuatro cosas para terminar, y obviamente quedar a disposición de ustedes. La gran cantidad y calidad de información que tenemos, que nos permite tener este nivel de discusiones, los grandes procesos de cambio a nivel de estructura de mercado, y cuáles son los elementos que hacen a la formación de precios dentro de ese mercado. Basta mirar los mercados que abastecemos hoy, que sinceramente no los mirábamos hace más de 5 o 6 años. El gran desafío que es llegar o acercarnos a donde está la mejor posición de captura de valor, y cuarto, la escala. O sea, seguimos siendo un país muy pequeño, es un factor extremadamente sensible en la medida que nuestro principal producto sea un commodity. Entonces, ese proceso de transformación de commodity, especialidad, ese proceso que no solamente va de la mano de la intención empresarial, sino que va muchas veces del marco de competencia, y que el precio de la materia prima es una base de esas, es otro de los desafíos que tenemos pendientes. Y por último, quiero dejar dos cosas en las cuales reconozco que todavía nos falta mucho trabajo. Uno es en cómo bajamos el riesgo al negocio, al negocio de todos. Es un elemento a trabajar. El riesgo en todos los negocios es una variable de cuidado. El riesgo en su más amplia, no solo cambiario, que hay los instrumentos más fáciles hoy para lograrlo, pero el riesgo de esto hay que trabajarlo entre todos, y en la medida que los negocios puedan ir caminando, tratar de ver cómo acotarlo. Y el otro elemento es poder preservar y cuidar ese marco que el Uruguay tiene de información, de discusión, con más o menos calor, con Alfredo, conmigo hoy en la Junta, mañana serán otros, pero que sea realmente donde tengamos toda la posibilidad, que reitero, no la tienen los grandes competidores, de poder decir, discutir y pedir la información y generar el análisis que la estructura de productos se merece. Muchas gracias. 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 Gracias.